Muy buenas noches, para la Casa del Jabonero, por favor un saludo y gracias por esta entrevista, por este tiempo, por favor si nos puedes dar tu nombre completo y tu posición. Claro, claro, soy Carlos Alberto Gastelum, yo juego segunda base con Tigres desde Quintana Roo y por la gente ya me va a conocer y mando un saludo a la Casa del Jabonero, más a Niza y como le digo aquí estamos para servirle. Bien, acabamos de ver un video bastante emotivo, me imagino sobre todo para ustedes que están en este equipo, que representa para ti tener una responsabilidad tan grande, 60 años hasta allá cumpliendo este equipo. Claro, 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 como todo año, todo sexenio, todo eso es una responsabilidad para nosotros, es el trabajo de nosotros y más ahora, como dice usted, es el aniversario y muy bonito para nosotros, que estar aquí, que nos den la oportunidad y mostrarle a la gente que podemos, y vamos a ir adelante y tratar de conseguir el dociavo, como dicen, el dociavo que falta y como le digo, contento, feliz y a seguir adelante. Ahora, ¿en qué radica esta precisión? ¿en qué radica ganar? ¿en tener buena vista? ¿en tener fuerza? ¿maña y fuerza? No es tanto eso, no es tanto maña y fuerza, sino que ya es la costumbre de uno, ¿no? Es la costumbre, ya conoces uno a los jugadores, ya conoce todo a los piches, sobre todo ya nos conocen a nosotros, y esto ya es más de costumbre, ¿no? Esto no es de maña o fuerza, sino de costumbre, ya conocemos a la gente y como le digo, hay que tener muchas ganas de hacerlo, sobre todo ganas de hacerlo y sobre todo sobresalir a tu equipo, ¿no? A tu equipo y hacerlo con coraje. ¿En tu carrera has tenido alguna lesión la cual te haya impedido participar y esto haya demeritado psicológicamente tu trabajo? Bendito Dios, no, gracias a Dios, no te puedo decir, ahorita soy uno de los que tengo ya con este, son 16 años con Tigres, no te puedo decir que no me he lastimado, sí me he lastimado, pero no, como usted me dice, que me haya limitado, gracias a Dios he salido rápido y te puedo decir que soy uno de esos que juego diario todo el tiempo y, como le digo, no te puedo decir porque a lo mejor te digo, la huacha la chíscara, ¿no? Pero, pero no, gracias a Dios estoy muy bien, bendecido con mi vida, con mi carrera, con mi familia, con todos y a seguir adelante, ¿no? Mientras Dios me preste vida y salud, vamos a jugar diario todos los días y a seguir adelante, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras darnos y ayudarnos? Porque también en esta página de la Casa del Jabonero tenemos un compromiso con la sociedad, con los jóvenes que están a veces pensando que todo tiene que llegar a ellos y que no son ellos los que tienen que hacer un poquito más para destacar en el deporte, destacar en alguna disciplina en la que sí se puede o están esperando que lleguen las cosas a ellos. ¿Qué pudieras decirle a estos jovencitos que a lo mejor le echan la culpa a los padres, le echan la culpa al clima, tantas cosas, y esperan siempre al siguiente lunes, a la siguiente temporada, a la siguiente semana, para que las cosas se den? Claro, claro, no tanto eso, mire, todo depende de los padres, ¿no? Es de los padres, es lo que le cumple a uno de los niños, ¿no? Todo niño va a jugar cualquier deporte cuando va creciendo, que le guste el fútbol, béisbol, cualquier deporte, y es bonito, ¿no? No le voy a decir que no, sino que no todo el tiempo lo vamos a hacer jugar cualquier deporte, el deporte que uno quiera, ¿no? Sino que ellos se basen a sus cosas, ¿no? Y hay que apoyarlos todo el tiempo, solamente dejar lo que es malo en el aspecto de la calle, que cosas malas, ¿me entiendes? Pero, le digo, hay que apoyar a los niños en todo, sobre todo más en el deporte, y más en este deporte de béisbol, que hay que sobresalir un poquito más, ¿me entiendes? Que está un poquito más, como decir, más decaído que el fútbol, ¿no? El fútbol ya ha salido mucho, y hay que sacar adelante el béisbol y salir adelante, ¿no? A salir adelante, y sobre todo, como le digo, hay que apoyar a la gente, ¿no? A los niños, a la familia, la familia es lo principal, los niños, ni se diga, ¿no? Eso veo que estás muy cercano a tu familia, estamos también en el mes de abril, un mensaje también para la familia y los niños. Claro, claro, mi familia siempre ha viajado conmigo, ¿no? Gracias a Dios hemos estado juntos todo el tiempo, en lo que llevo de carrera, de vida, de juego a béisbol, y como le digo, aquí están conmigo ahorita, como usted lo ve, y claro, hay que apoyarlos, y ahorita que viene el Día del Niño, y todo eso, ¿no? Hay que, mucha felicidad a todos, a todos los niños, que se la pasen muy bien con sus padres, y la bendición para ellos, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio, y lo mejor para los tigres en esta temporada, y todas las que vienen. Muchas gracias, gracias. Continuamos con más en la Casa del Jabonero. ¡Gracias!